Hola, buenas tardes mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Ideas para Ti. Hoy vamos a preparar un rico pozole, un pozole picocito estilo mexicano. Así que yo les voy a invitar que se queden conmigo desde el principio hasta el fin y que puedan hacer sus comentarios ustedes debajo del video. Déjenme saber la forma de cómo en su estado o en el lugar donde ustedes viven, cómo lo hacen, cómo lo crean, porque así podemos enriquecernos unos a otros con los conocimientos, con los ingredientes que cada uno usa. Así que bienvenidos y vámonos a la cocina. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video aquí en su canal Ideas para Ti. Hoy como ustedes pueden ver vamos a hacer un rico pozole rojo. Vamos a usar pollo para hacer este rico pozole. Les voy a dar aquí los ingredientes como primer paso para poder empezar a cocer nuestro pollo. ¿Qué pueden usar de pollo? Lo que ustedes gusten. A ver, miren, les voy a comentar. Yo aquí tengo lo que es una pechuga, así, entera, pero con hueso. La finalidad de hacer el pollo, un pozolito con pollo, perdón, es usar huesito. Ustedes pueden usar un pollo entero que lleve sus dos alas y sus dos piernas. Yo aquí compré por separado tres alas, piernas y una pechuga, ¿sí? Yo ya le lavé y quité lo más que pude de lo que es la grasa, ¿sí? Lo trae mucha grasita. Entonces ya le quité lo más que pude. Miren, este tipo de grasa es colesterol para nosotros. Entonces sí hay que retirarle un poquito, pero es al gusto. El pellejito, la piel, se la vamos a dejar porque es la que le va a dar también sabor. Entonces, el huesito se va a encargar de darle muy buen sabor al caldo. Esto es lo que tenemos en pollo. La pechuga completa, tres alas y dos piernas. Ahora bien, para poner a cocinar nuestro pollo, vamos a necesitar media cebolla, de tres a cuatro ajos. Vamos a necesitar diez pimientas gordas de las redonditas y una cucharada de lo que es orégano para poder poner a cocer todo nuestro pollito. Ahora vamos a ocupar también entre cinco y seis hojitas de laurel. Estas hojitas también se van a encargar de darle un excelente sabor a nuestro pollo. No nos vamos a complicar como nuestras mamás lo hacían en tiempos pasados. Y irle quitando el granito, al granito la puntita y cocerlo y hacer el trabajo como muy cansado y difícil. Ahora tenemos la facilidad de encontrar ya latas con granos precocidos. Yo estoy usando una lata grande de seis libras o el equivalente a tres kilos. Y tiene uno la opción de escoger el maíz. En este caso yo escogí el más blanco, el que no tiene tanta punta negra. Sí, ya está como semi descabezado también porque miren ustedes, no se ve con cabeza. Ok, entonces aquí son tres kilos o equivalente a seis libras. Bueno, entonces aquí está la cucharada de consomé y lo vamos a dejar hervir, lo vamos a tapar y que hierva. Vamos a ponerlo ahí. Como paso dos para hacer nuestro chile o salsa para nuestro pozole, vamos a usar, yo le voy a poner aquí cuatro chiles guajillos ya desvenados. Ya le quité la semilla y la avena. Cuando hagan esto de quitarle la semilla y la avena al chile, usen unas tijeras, usen un cuchillo, pero sobre todo pónganse guantes o bien agreguense aceite en sus manos para que no vayan a enchilarse la piel y les arda después. Ok, entonces yo le voy a poner aquí cuatro chiles guajillos. Estos chiles que ven aquí son los chiles costeños y le voy a poner cuatro. Aquí le voy a poner cuatro chiles puya y como yo quiero el pozole que me quede ya de una vez picocito, sin tener que hacer una salsa aparte, le voy a agregar diez chiles de árbol. Puedo ponerle más, puedo ponerle menos de acuerdo a lo picoso que quiera. Bien, ahora si ustedes quieren un pozole que no pique porque por los niños, por las personas mayores que no consuman mucho chile, entonces lo que vamos a hacer es quitar todos los chiles que piquen, que le va a dar más picora a nuestro pozole y solamente vamos a dejar los guajillos que no pican. Podemos agregarle cuatro más, agregar estos jitomates para que no pique cebolla y ajo con una taza del mismo pozole. La taza del mismo pozole lo que vamos a hacer es molerla con la misma salsa para que espese y no salga picosa. Sí, entonces si ustedes tienen niños, háganlo así, de esta manera. Ahora bien, si ustedes como yo lo quiero hacer picocito, bueno, pues dejémoslo así y agreguemos todos los otros chiles. Los chiles cascabel, los diez chiles de árbol y los chiles puya. Sí, ahora yo aquí tengo la opción de agregar más chiles de acuerdo a lo picoso que me guste, más chiles de árbol o bien hacer una salsa aparte y en cada plato, ponerle lo que a uno le guste. Aquí arriba les voy a dejar el enlace de lo que es la salsa macha. Es una salsa deliciosa, amigos, la pueden hacer con calma, vean el video. Y está riquísima esa salsa y está bien adecuada para lo que es el pozole rojo. Ok, entonces amigos, ahora sí, miren, aquí ya tengo mi olla de agua hirviendo y vamos a agregar los chiles. Los vamos a dejar ahí que se hidraten. Vamos a agregar los jitomates, la cebolla y el ajo no, ni el maíz, únicamente los chiles. Vamos a dejarlos ahí que se hidraten, los vamos a tapar y en unos minutitos que estén ya hidratados, le vamos a apagar, cosa de minutos, uno o dos minutitos porque ya el agua esté hirviendo. Aquí ya tengo mi pollo ya casi, casi a punto de estar, pero les quiero mostrar. Para poderle sacar nosotros el colesterol a este pollo, ya tiene la grasa arriba, entonces lo que vamos a hacer es quitarla. Aquí la voy a echar en esta copa. Ustedes también pueden quitar toda la mayoría de la grasa antes de que guicemos y sazonemos nuestro pollo. Aquí la estamos viendo después con la salsa, pues ya difícilmente la vamos a querer sacar porque pues ya está guisadito. Entonces aquí es la oportunidad de ir sacando la grasa que se sube y así evitar comer pues la grasa, la grasa mala, ¿verdad? Es opción, no es obligatorio, es de acuerdo a cómo te guste. Yo la saco porque pues esto hace daño a nuestro corazón, es colesterol, nos tapa las venas, pero es opcional, no es obligatorio. En lo personal yo lo hago. Así que miren, ya casi está nuestro pollo y miren. Ahora sí, mis amigos, vamos a moler la salsa, vamos a agregar el cuarto de cebolla, un ajo o dos ajos. Este es un ajo grande equivalente como a dos pequeños y vamos a agregar la copa de lo que es o la taza, perdón, de lo que es el pozole. Esta taza de pozole nos va a ayudar a espesar nuestra salsa y a sentirla sabrosísima. Ok, bueno, pues ahora vamos a agregar ya los chiles, los dos jitomates. Los dos jitomates yo los uso también para que me ayuden a espesar y no salga ese caldo raloso como agua. Entonces, estos ingredientes, los dos jitomatitos y el pozole, la taza de pozole, nos va a ayudar a espesar y a comer un pozole sabroso. Bien, aquí para no usar agua. En este paso, miren, yo ya tengo aquí el pollo ya para estar, ya está el pollo. Ok, yo ya tengo aquí mi salsa roja. Cuando vayan en este paso, aquí agreguen el maíz y agreguen la salsa y déjenlo que hierva unos 20 minutos a 30 minutos más que quede bien sazonado y aquí ya lo pueden sazonar en este paso. Ahora bien, como mi olla es muy pequeña, yo ya puse aquí a calentar otra olla, otra olla más grande porque ya voy a vaciar aquí mi maíz. Si, si ustedes tienen la olla grande, bueno, perfecto, en aquella olla lo pueden hacer. Pero si no, lo que voy a hacer yo aquí para hacer este, dorar mi, perdón, ya terminar mi siguiente paso de lo que es el pozole, voy a agregar tantito aceite de oliva y voy a agregar unas rodajitas de cebolla, si, esas cebollas ya se van a andar ahí en el en el pozole, porque aquí ya voy a adorar, perdón, a guisar mi salsa, si, si, entonces aquí no vamos a colar la salsa. Ojo aquí, no la cuelen, échenla así porque entonces haríamos que nuestra salsa nos quedara rala otra vez y lo que queremos es que nos quede espesita. No la vamos a colar. Aquí ya la vamos a vaciar, ya nomás que se citrone un poquito más nuestro, nuestra cebollita aquí y la vamos a vaciar. Esto es opcional porque yo estoy haciendo un cambio de sartén, pero si ustedes lo agregaran directamente al pollo y ahí agregaran el grano, no tendrían que guisar esto. Yo nomás lo hago pues nomás para acomodarle sabor a la salsita aquí y es ya la costumbre de guisar, ¿me entienden?, pero no necesita otro sabor. Ya ustedes si lo cocin en una olla amplia, en el lado del pollo ya pueden ahí hacer este segundo paso sin hacer este de guisar aparte de la salsa, ¿verdad? Entonces eso se los aclaro bien para que ahorren también tiempo. Ahora, ya está aquí nuestra cebollita con nuestro aceite de oliva. En el pollo anterior les había comentado quitar la grasa, la grasa mala, ya no tiene grasa mala nuestro pollo arriba, asentada. Entonces la grasa que salga cuando ya guisemos la salsa ya va a ser un aceite bueno porque es aceite de oliva virgen. Bueno, vamos a vaciar ya nuestra salsa, acuérdense sin colar, miren qué rica se ve, se ve deliciosa, deliciosa. Perfecto. Bueno, entonces aquí, en este paso, ahora sí, vamos a poner, aquí no hace falta ya esperar a que se sazone porque vamos a dejarlo hervir, ¿sí? No vamos a esperar ya más. Aquí tenemos ya nuestros nuestros granos y lo vamos a colocar directamente, ¿sí? Aquí miren. Y lo que vamos a hacer es poner el caldo de pollo enseguidita, ya aquí para dejarlo hervir. El caldo de pollo, mis amigos, nada más que vamos a colar. Entonces vamos a colar ya el caldo de pollo. Las alitas las vamos a pasar tal cual, no les vamos a hacer nada y lo que es la pierna también. Las vamos a dejar ahí porque la gente quiere a veces una pieza completa. Lo que sí vamos a desmenuzar va a ser la pechuga. Entonces, esto lo pasamos tal cual, así. Y vamos a colar el caldo de pollo. Ok. Como lo vamos a dejar hervir unos 30 minutitos más, con este caldo está bien, ¿sí? Así, lo vamos a dejar hervir. Ahora lo que vamos a hacer es desmenuzar la pechuga y se la vamos a agregar. Y ahí, ahora sí, vamos a sazonar con sal, con consomé y a dejarlo que hierva unos 20 a 30 minutos más para que agarre consistencia. La forma de cómo vamos a diluir o a desmenuzar nuestra pechuga ya cocida, vamos a dejarla enfriar un poquito que la podamos agarrar y vamos a hacer esta parte. Entonces, ya cuando sirvamos nuestro pollo, pues ya va a ir desmenuzado, miren. Y la pechuga rinde mucho. Lo que le va a dar sabor al caldito va a ser el huesito, ¿sí? El pellejito, pues en sí todo el pollo, pero la pechuga. Entonces, ahora sí, vamos a sazonar ya nuestro, para terminar, le vamos a agregar el consomé y la sal, pero antes vamos a agregar lo que es la pechuga desmenuzada o deshebrada que ya habíamos terminado de hacer, de desmenuzar. Entonces, ahora sí, ya lo vamos a dejar que hierva y lo vamos a probar de sal y de, miren qué rico, qué rico se ve, mis amigos, y huele, huele deliciosísimo, miren. Entonces, le vamos a agregar, yo le voy a agregar una cucharada más de consomé y le voy a agregar sal, sal de grano, ya probándole que esté a su gusto una vez que hierva. Y listo, mis amigos. Lo vamos a dejar hervir y es todo lo que le vamos a hacer a nuestro pozole. Ya les muestro en cuanto ya esté terminadito, que yo considere que ya hirvió lo suficiente para que el grano esté cocido, terminado de cocer, porque ya es un grano precocido. Amigos, nuestro pozole ya está. Miren ustedes. El grano que está muy suave, quedó muy, muy suavecito el grano. Ahora, el caldo quedó espesito, no quedó nada, nada ralo, quedó espesito. Este pozole rojo de pollo, déjenme decirles, es muy sano. La verdad, si ustedes le ven aquí un poquito de grasa a esto, es del aceite de oliva que le puse, del aceite de oliva virgen que le puse. Entonces, aquí no hay grasa mala. Cuando cocinamos en nuestra casa, estamos más seguros de lo que comen nuestros niños, lo que comen nuestra familia. Entonces, quedó el pozole riquísimo. La verdad está el caldo con un sabor riquísimo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, mis amigos, vamos a servirnos. Miren, como ustedes saben, aquí diluimos, deshebramos la pechuga, ¿sí? Así que vamos a irlo aquí sirviendo. Miren, ya están hasta los huesitos por acá, de alguna pierna que ya soltó el hueso. Miren, aquí vamos a ver una pierna, quedó bien, bien sabrosa. Vamos a servirnos esta pierna, ¿qué les parece? Vamos a ponerla aquí y vamos a poner más granitos y caldito. Este caldito, qué sabroso, mis amigos, qué ricura de caldo. Realmente este caldito lleva todo el sabor de los condimentos que le pusimos y esto está bien, bien sabrosísimo. Miren la pierna y acá están los granitos suavecitos quedaron. Ok, bueno, ahora sí ya le vamos a apagar a nuestro pozole, mis amigos, y vamos a sazonar, acompañar nuestro pozole con lo que ya... Ya nuestro pozole lo que vamos a hacer es partir esta lechuga. Vamos a partir a la mitad y ya tengo agua con vinagre, con vinagre de manzana para lavarla. Le vamos a quitar aquí el corazón. El corazón está muy amarillo. A lo personal no me gusta. Si a ustedes les gusta lo pueden dejar y le vamos a quitar la patita, ¿sí? Esta parte con el corazón. Listo. Bueno, pues entonces lo que nos queda aquí es aprovechar lo más verde de la lechuga. Esta es una lechuga romana y vamos a empezar a partirla. Dejen, me paso de este lado para que la vean porque la estoy partiendo al revés. Ok, entonces ya con el cuchillo lo único que vamos a hacer es desgajarla lo más finito que puedan y la vamos a dejar remojando en el vinagre de manzana alrededor de unos 10-15 minutitos. Esto nada más lo hacemos para desinfectarla, que no lleve algún bicho y entonces así la vamos a poder agregar ya en el acompañamiento de nuestro. Tal vez lo estoy haciendo muy grande, pero lo importante es lo que les quiero decir, que la desinfecten y que la apartan porque le vamos a agregar a nuestro pozole al final. Yo sé que mucha gente la parte como plumita, entonces les quiero nada más enseñar esta parte. Hay que desinfectar nuestra. Pues ahora vamos con los rabanitos. Miren, yo ya estoy aquí partiendo nuestros rábanos. Hay que lavar. Los rábanos vienen bastante sucios con mucha tierra. Le quitan la parte de las orillas. Una vez que la quiten, lo lavan perfectamente bien y lo hacen lo más delgado que a ustedes les guste, en rodajas, para que así sea más fácil poner en el plato y poder disfrutar de morder estos preciosos rábanos. De igual manera, amigos, la cebolla. La cebolla yo siempre la hago así, le corto así y luego así, al contrario. Y una vez que ya la tenga toda así, lo único que hago es bajar el cuchillo para que me quede esta parte de la cebolla picada, lo más finito que pueda.